¡Tibrilación! ¡La caridad! ¡La garantía de rumbo! ¡Vamos, cerrarlo! A ella, a ella, a ella, solo a ella la quiero A ella, a ella, a ella, solo a ella la quiero Ella me da su cariño, ella me da su corazón En cambio tú solo me das, solo tristezas de amargura ¡Otra vez! Ella me da su cariño, ella me da su corazón En cambio tú solo me das, solo tristezas de amargura ¡Y ahora! Tu mientes, tu mientes, ella nunca te hizo Tu mientes, tu mientes, ella nunca te ha amado Ella te da su cariño porque es muy interesada Ella te da su corazón porque tú le das tu plaza Ella te da su cariño porque es muy interesada Ella te da su corazón porque tú le das tu plaza ¡Ahora escúchame! Con ella, con ella, con ella, con ella Con ella me iré muy lejos Con ella, con ella, con ella Con ella me iré muy lejos Me voy a ir lejos de ti Donde tus ojos no me vean Dame la sed de tu querer De tus senos de permiso Te voy a ir lejos de ti Donde tus ojos no me vean Dame la sed de tu querer De tus senos de permiso Y la gente de Sonido Estudio Tropical ¡Un abrazo! ¡Así! ¡Vaya, ella es lisa! ¡Vámonos! ¡Dímelo Roy! ¡Suena hincha, la quiero! Pero ella Suele más rico que a ti Solo por la plaza no se quiere Lo demás Salvador Cueva Y su traigua ¡Chiclayo! Para mi gente, para mí Para mí y Suiza Y cantamos otra vez ¡Vente el tarapoto! A ella, a ella, a ella Solo en ella la quiero Ella me da su cariño Ella me da su corazón En cambio tú Solo me das Solo tristeza Se amargura Ella me da su cariño Ella me da su corazón En cambio tú Solo me das Solo tristeza Se amargura Tú mientes, tú mientes, tú mientes Ella nunca te quiso Tú mientes, tú mientes, tú mientes Ella nunca te ha amado Ella te da su cariño Porque es muy interesada Ella te da su corazón Porque tú le das tu plata Si ella te da su cariño Porque es muy interesada Ella te da su corazón Porque tú le das tu plata Ahora escúchame Con ella, con ella, con ella Con ella me iré muy lejos Con ella, con ella, con ella Con ella me iré muy lejos Te voy a ir lejos de ti Donde tus ojos no me vean Ya me cansé de tu querer De tus dedos siempre piso Te voy a ir lejos de ti Donde tus ojos no me vean Ya me cansé de tu querer De tus senos de feliz Te voy a ir lejos de ti Donde tus ojos no me vean Ya me cansé de tu querer De tus senos de feliz Te voy a ir lejos de ti Donde tus ojos no me vean Ya me cansé de tu querer De tus cachos de feliz Señoras y señores Señoras y señores Esto es para ti Terreno Y eso Y epa